¡Que ya de la casa ya! Amigo de la casa. ¡Bienvenido! ¡Buenos días! ¿Cómo andas, Gabriel? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Gabriel? Bárbaro. Feliz de estar un rato, unos días en el Uruguay y de estar acá en el programa, como siempre, con ustedes. Y qué lindo que te recibe el público, porque recién repasábamos, ¿no? Vas a estar el viernes y el sábado, pero tuviste que agregar el domingo. Sí, tuviste que agregar una función más el sábado. Tremendo. Es decir, dos funciones el sábado, una el viernes y una el domingo. Qué bueno. Sí, entradas solo quedan para la primera del sábado, las otras tres están agotadas. Tremendo. Qué lindo. Así que, hermoso, gracias al público uruguayo. Recordamos que las entradas están en red tickets por aquellos que quieran participar. Ya vamos a estar hablando justamente de lo que venís a presentar, pero hablemos del libro, ¿no? La felicidad, más allá de la ilusión. ¿Cómo nace? Este libro nace de una manera un poco azarosa. Veníamos de una gira teatral de nueve funciones en cuatro días, veníamos cansadísimos de hacer, más o menos, entre ida y vuelta, tres mil kilómetros. Y cuando volvíamos ya para Buenos Aires, imagínate, cinco de la mañana, ruta de una sola mano, niebla, cansados. Martín, que es mi manager y productor, venía manejando yo de copiloto. Y, viste, a lo largo del camino hablábamos de estas cosas que suelo hablar. El amor, las traiciones, el desengaño, la muerte, los duelos. O sea, nuestros viajes son así, en serio, porque nos divierten esos temas. Es un bajón igual, ¿eh? No, no, te juro que pensamos todo el tiempo. Te lo juro. No, si lo tocás solo, capaz que decimos... No, no, claro, pero bueno, le buscamos la web. Empezás a buscar el desarrollo. Está filosofar de la vida. Claro, exacto. Y en un momento se hace como un silencio de unos dos minutos, y me mira él mientras manejaba y me dice, como habíamos hablado justamente todos estos temas que están duros, me dice, deberías escribir un libro acerca de la felicidad. También, me dijo, ¿no? Porque todo duele. Claro, todo negativo, no, vayamos por algo positivo. Claro, pero yo lo miré y dije, eso sería imposible, le digo. Nunca, jamás, en 30 años de profesión, me vino a ver alguien que era feliz. No sé que es una persona feliz, le dije. Como profesional, no lo sé. Cada vez que alguien me viene a ver, entra llorando, entra angustiado, se le murió a alguien, se separó, no sabe cómo separarse, no sabe qué hacer con los hijos, tiene problemas laborales, tiene todo y no logra ser feliz a pesar de que siente que tiene todo, no le encuentra un sentido a su vida, le tiene miedo a la vejez. Digo, cada vez que alguien se sienta delante de mí, digo, nunca vino alguien a decirme, no sabe, conocí una persona extraordinaria, millonaria y está muerta conmigo, me dejó todo a mi nombre y me lleva a pasear por Europa. Para eso no viene nada más a mí. ¿No? Digo, entonces, pero me quedó dando vueltas el tema y me pareció que como lo habíamos hecho con el amor, cuando escribí encuentros en Lado B del amor, ¿me acuerdan? Que lo presentamos acá también hace muchos años, Coco. Como lo había hecho esa vez, digo, bueno, pero también puede haber una mirada crítica acerca de la felicidad, un cuestionamiento para saber, no sé si qué es, pero al menos qué no es la felicidad, ¿no? Porque solemos confundirla con muchas cosas. Está sobrevalorada. Está muy idealizada. Por lo general, tendemos a idealizar casi todas las cosas para ser justamente un poco más felices, para enamorarnos. Cuando amamos a alguien lo vemos más bueno, más lindo, más generoso de lo que es, a lo mejor. Digo, no me digan que no conocen a nadie que se separó y años después dicen, yo no entiendo cómo estuve con esta persona. Sí, sí, claro. ¿Qué le vi? ¿No? ¿Por qué estuve ahí? Bueno, porque me engañé. Porque vi cosas que no tenía y no vi cosas que sí tenía. O sea, hacemos esa idealización. Vi cosas que quería ver y no realmente las que era. Exactamente. Le proyecté cosas que yo necesitaba. Las pudiste haber visto en el momento y después te desencantaste. Exacto. Por diferentes circunstancias que se fueron dando. No necesariamente estabas engañado o idealizando a alguien. No, estabas idealizando, Diego, jugátela. Jugátela que ahí... ¿Sabés qué? Cuando uno se enamora, hace un Photoshop instantáneo. Bueno, ¿sí? Entonces vos te enamorás de alguien e inmediatamente le vas corrigiendo los errores y lo vas dejando como le gusta. ¿Por qué? Porque vos necesitás que sea así. Porque vos necesitás ese amor y sentir que esa persona tiene por fin lo que vos deseabas. Bueno, y después justamente el desafío de construir un amor es empezar a aceptar al otro cuando el Photoshop se cae. ¿No? Con lo que te gusta y con lo que no te gusta. O cuando viste el resto del rollo. Claro. Porque viste una foto sola. ¿Vas a ver las oscuridades? ¿Vamos a ver el resto del rollo? Claro, mostrame la de todos. Gabriel, ¿pero qué es la felicidad? ¿Qué es? ¿Un momento? ¿Un estado? Es un enigma. Antes que nada es un enigma. Un enigma que sí, claro, que está muy idealizado. ¿No? Como decía Lucía, ¿por qué? Porque a la felicidad, como al amor, solemos quererla perfecta. ¿Qué necesitas para ser feliz? Vos, aquí y ahora. Amor. Amor, por ejemplo. Bien. ¿Y vos? La gente que quiero. La gente que quiero. ¿El último momento de felicidad, Coco? ¿Y el último del día de hoy? De tu vida. Que vos digas, acá fui feliz. Por ejemplo, el último. Del día de hoy fue, le llevé el mate a mi hijo antes de venir para el canal. Ahí está. Estaba en una práctica de fútbol, le llevé el mate. Es un momento de felicidad. ¿Y vos qué necesitas para ser feliz? El último momento de felicidad mío fue ayer festejar el cumpleaños con mi hijo. Bueno. Fijate cómo vamos por el lado. El amor. La familia. Los hijos, la gente que quiero. Es decir, nos afianzamos en los afectos. ¿Sí? Y los afectos son conflictivos. Porque hoy le llevaste el mate a tu hijo que estaba jugando al fútbol. Pero otro día, tu hijo por ahí te manda al diablo porque no te metas en mi vida, papá. Dejame, no tengo ganas de hablar. Y otro día te enojas porque no sé qué hacer con este pibe, te juro. A veces, es decir, que eso que nos hace felices tiene puntos de imperfección. Y a veces cometemos el error de pretender una felicidad perfecta. ¿Sí? De pretender una felicidad donde no nos falte nada, donde no nos duela nada, donde todo esté en una armonía impensable para el ser humano. Y entonces, por eso nos encontramos siempre con el desengaño. O sea, estamos detrás de una zanahoria que no llega. Exactamente. Ahora, darnos cuenta, cuando aceptamos que la felicidad también es imperfecta o que no es perfecta, ¿es más fácil poder ser feliz? No es más fácil, es más posible. Más real. Igual va a ser difícil porque la construcción con tu familia, la construcción y el encuentro de un amor, las relaciones con los hijos, siempre serán difíciles. Siempre exigirán de nosotros una enorme incomodidad porque todas las cosas importantes de la vida son muy incómodas. Las cosas fáciles, por lo general, digo, hacer un programa de televisión fácil, seguramente te va a salir peor que si vos lo querés hacer bien. Que tiene más esto, bueno, y quién es el invitado, y en qué horario es esto, y cambiemos este bloque, pongámoslo acá. Lo tenés que pensar, te tenés que incomodar, te tenés que poner bien, un vínculo. A veces tenés ganas de decir cosas y te callás la boca porque no es el momento, porque vas a lastimar a tu pareja, porque te vas a pelear. Todo el tiempo, todo el tiempo es muy incómodo. Por eso hay que atravesar muchos momentos de incomodidad para llegar a ser feliz. Y entender también que la felicidad es un concepto que surge, ¿por qué? Porque todos tenemos casi la necesidad de que nuestra vida haya tenido un sentido. Digo, sabemos que habitamos un tiempo finito. Dicho de otro modo cruel, a vos que te gusta que hablemos estas cosas, todos nos vamos a morir, te vas a morir, digo. Y no lo digo por ser bajón, lo digo por qué, porque si no fuera por eso, no hubieras estudiado, no estarías haciendo este programa, no te hubieras enamorado, no hubieras hecho nada. O sea, los inmortales no hacen nada. Nosotros hacemos, ¿por qué? Porque tenemos un tiempo que es más pequeño que nuestros sueños. Y entonces vamos detrás de los deseos que tenemos ganas de cumplir. Y en ese recorrido, ¿qué pasa? En ese intento de que nuestra vida tenga un sentido, a veces no estamos bien hoy. No estamos pasando un buen momento. Y entonces se empieza a buscar la felicidad en otros tiempos. Claro. Gabriel, es fundamental ser feliz en el proceso, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora estamos preparando la Navidad y el fin de año, y vienen las reuniones familiares, y todos trabajamos para que ese día sea glorioso, sea felicidad. Y de repente ese día pasan cosas que no lo son. Porque se junta la familia, porque sabemos lo que pasa, que a algunos les gustan las fiestas y a otros las detestan. Y porque hay ausencias. Entonces, es fundamental también, y me parece, el proceso, en el proceso ser feliz. Yo creo que si existe alguna felicidad, está en el proceso, Coco. No en el punto de llegada. El punto de llegada es un instante que puede salir un poco mejor, un poco peor. Como decís vos, trabajamos 15 días para armar esta reunión, y en el momento del brindis, decía recién Diego, ¿no? Mirás ahí, en esa mesa, decís, el año pasado estaba el viejo. Hoy no. Entonces, trabajaste un montón, y en ese instante, esa felicidad se te atraviesa de tristeza y de ausencia. Porque la felicidad también tiene que alojar la tristeza y la ausencia, y no pensarla perfecta. Por eso, yo estoy con vos. O sea, si hay una opción de ser feliz, está en el aquí y ahora de cada paso del proceso. Porque creer que uno va a ser feliz cuando algo concluya. Vos decís, bueno, mirá, yo, no sé, estudié psicología. El día que me recibo voy a ser feliz. Vos pasés cinco años espantoso de mi vida. No, no, no. Qué lindo que es aprender, qué lindo que es estudiar, qué lindo que es hacerte amigos. Es que si vos no tenés la capacidad de encontrar placer, satisfacción, desafíos durante el proceso, esa felicidad no vale nada. Argentina campeón del mundo. El día que va a ser feliz va a ser el día que levante la copa. Y ese partido no lo pude jugar porque estaba lesionado. Pero fui el goleador de todo el campeonato. Sí, por ejemplo, vos tenés que ver el proceso. Digo, dice Argentina campeón del mundo. El Dibu Martínez, mejor arquero del mundo. ¿Por qué? Porque tuvo momentos felices en un proceso donde tuvo momentos donde la pasó muy mal. Donde le patearon dos veces al arco y le hicieron dos goles. Dicho por él, no por mí. No es una crítica mía. Él dijo, no puede ser que me pateen dos veces y me ha dado dos goles. Me fui llorando. La pasó muy mal. Pero en el proceso terminó coronando algo que tiene que ver con la felicidad. Y dentro de ese proceso, Gabriel, que vos marcás los diez mandamientos para ser feliz. ¿Cuáles serían? Ah, ese fue un chiste radial, en realidad, que yo lo tomé ahí para el libro. Porque cuando yo ya estaba escribiendo el libro, hacía como un año, y dándole vueltas, porque seguía siendo la felicidad un tema incómodo para el analista. Increíble, ¿no? Es más fácil hablar del dolor de la naturaleza para mí. Digo, porque con eso convivo. Y en un momento, yo hago un programa en Argentina, en Urbana, con Andy Kundesov, ¿sí? En Perros de la Calle. Y un día me dice Andy, de la nada, yo estaba en el medio del libro, me dice, vamos, hoy Rolón nos va a dar una fórmula de la felicidad. Yo le dije, pará, los analistas nos damos fórmulas, recetas, generamos preguntas, molestamos. Molestamos, le digo a él, ¿estás seguro de eso? Y si te murieron esto, lo molesto. Porque el analista molesta, genera preguntas. Interpela. Le digo, bueno, listo, vamos a dar una que tenga que ver con lo que pase en el programa hoy. Y como nos entusiasmó, él armó un desafío. Dijo, bueno, te desafío a que des 10. Durante 10 programas seguidos, cuando terminamos, das una fórmula distinta. Le digo, bueno, 10 nada más. Y quedaron como estas 10 máximas que fue, que parten de ese chiste radial, ¿no? Que tenía que ver con algunas cosas que la van a tener, digo, rápidamente en el prólogo. Le digo a los lectores para que no hay que rastrearlas por ahí, porque cuente un poco esto que conté acá. Lo que tiene que ver con cómo tomamos decisiones. Con el hecho de que nadie, o sea, a ver, nosotros somos responsables y debemos hacernos cargo de lo que decidimos en la vida. Y nadie puede ser feliz si el costo de sus decisiones es demasiado alto. Entonces hay que tener cuidado cuando uno decide, por ejemplo. Es decir, jamás aceptemos una decisión cuyo costo no querramos pagar. Les pasa a una persona que perdona una infidelidad que no puede perdonar. Y entonces atraviesa y sufre un año después, dos años después, 20 años después. Se muere con esa risa y dice, pero yo nunca pude perdonar. No te tendrías que haber quedado. Decidiste mal. O sea, perdiste la oportunidad de ser feliz en la vida. Y cargaste con eso para siempre, además. Claro, entonces no decidamos cosas cuyo costo no estemos dispuestos a pagar. O sea, como base, ser honestos con nosotros mismos. Claro, no convivamos con gente que nos haya hecho algo que no podemos perdonar. Porque no todo es perdonable en la vida. ¿Sí? Y a veces por el afán de no quedarnos solos, porque nos obliga, porque, bueno, viste, es mi hermano, mi hermana o quien fuere. Termino aceptando algo que no puedo perdonar. Y básicamente hablamos mucho, digo, de esto, de pensar en una felicidad imperfecta. De pensar en una infelicidad que tiene que alojar un poco de tristeza, un poco de dolor. Quien ha perdido un ser querido ya sabe que su felicidad va a alojar una herida y una ausencia. Digo, yo hace un par de años fui abuelo. Y yo miraba y decía, pensar que este bebé que tanto amo nunca sabrá cómo fue mi padre. ¿No? Y me ponía triste en medio de esa alegría, pero permitía que esa felicidad alojara un poco de mi tristeza. Porque mi tristeza también soy yo. Y mis dolores soy yo. Y mis sueños frustrados también soy yo. Entonces, digo, porque si no la idealizamos hasta el punto de una perfección inalcanzable. ¿Sí? Hay gente que pone la felicidad en el futuro. Y dice, voy a ser feliz cuando encuentre una pareja, cuando tenga un título, cuando consiga un trabajo. ¿Cuándo? 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 Siempre estamos proyectando y nos perdemos del presente, además. Exactamente. Y empezamos a recordar, ¿te acordás en aquella época? Y además no sabés hasta cuándo es. Bueno, pero mirá que... No sabés hasta cuándo es. Capaz que no es, se te corta por algo y... Obvio, eso es la vida. Pero mirá que interesante lo que dice ella, ¿no? Dice, miramos y decimos, ah, qué feliz que era cuando. Mentira. Mira, cuando vos haces esa revisión, ¿sabés qué te estás diciendo? Porque no lo disfruté. Yo debería haber sido feliz ahí. Claro, porque no lo disfruté. ¿No? Mirá qué feliz era. No, no era. Estabas pensando en otra cosa. Te la perdiste. Entonces la resignificás. Y vivimos más llenos de felicidades resignificadas... O también te está diciendo algo. ...que de felicidades experimentadas. Si crees que en ese momento eras feliz, en este momento no lo estás haciendo. Exactamente. Por ejemplo. ¿Y qué haces? Es que te refugias en una felicidad pasada para escapar a una infelicidad presente. Cuando el desafío es cómo resuelvo mi infelicidad presente. No porque uno tenga que ser feliz todo el tiempo. Eso es una utopía. O sea, vivimos en un mundo demasiado complejo como para ser feliz todo el tiempo. Siempre pasa algo que duele, que lastima, que angustia, que enoja, que es injusto. Porque esto es la vida. Pero en el medio de este caos, como Sartre decía, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. ¿No? Y bueno. Y vamos a hacer lo que hagamos con todo esto que la vida hace de nosotros. La vida con sus injusticias, con sus tragedias, con sus dolores y con sus cosas maravillosas. Y además creo yo que hay que entender, digo para aquellos que les gusta planificar cuándo serán felices, que la felicidad, la sensación de felicidad conlleva un poco de sorpresa. Como dice Fito Páez, yo no buscaba nada y te vi. ¿No? Es eso, ¿sabés qué? Vine acá, no buscaba nada y te vi. Esa sorpresa que de vez en cuando, cuando uno está abierto, cuando uno está sensible, cuando uno está presente, la vida nos permite agarrar. Y que de otro modo nos hubiéramos perdido un montón de instantes de felicidad solo por estar culposos por lo que pasó o angustiados por lo que vendrá. ¡Qué tremendo! Gabriel, ¿podés venir el viernes el sábado y el domingo? Te va a ser lunes, ¿no? El lunes me voy. Venía el lunes también, por favor. Todos los días. Me encantaría. Pero bueno, un placer en los tiempos de la televisión. Uno, dos y tres. El domingo. ¿Pero quedan entradas solo para? La función de las 19 del sábado. La primera del viernes, la segunda el sábado y la del domingo están agotadas. Palabra plena. Palabra plena. Un espectáculo que te va a gustar, Coco. Vos que sos un tipo de la palabra, que escribís bien, que te gustan esas cosas. Yo creo que te va a gustar. Una obra que plantea que siendo como somos seres del lenguaje, casi nunca hablamos de verdad de nosotros. Casi ninguna de nuestras palabras transmite una verdad. Vivimos entre palabras vacías. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Qué calor? ¿Viste el partido anoche? Cosas que de nosotros no dicen nada. Y la obra es una invitación a repensar quiénes somos, qué deseamos y qué palabras de verdad representan lo que para nosotros es importante en la vida. Gabriel, te despedimos con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Gracias, como siempre. Muchas gracias. Vamos a la pausa. A usted ya venimos. Miénteme, pero no me hagas sufrir, que todavía te quiero, aunque ya no me sé ir. Miénteme.